Hola, que saluda tu amigo Ferney. Si eres una persona nueva en mi canal, te felicito, porque estás en el mejor lugar donde están las últimas noticias de la farándula. Por eso te pido a que te suscribas a mi canal Kismet de Farándula y lo compartas a todos tus contactos. Hoy vamos a hablar de Adela Noriega. Adela Noriega vuelve a hacer noticias esta semana. Como ya les habíamos comentado en muchas ocasiones, Adela Noriega sostuvo una supuesta relación extramarital con el político mexicano Carlos Salina, del cual se dice también que tiene un hijo. Este es un tema queridos visitantes que ha tomado mucha fuerza en las redes sociales, en una serie de fotografías en las que señalaban al joven que aparecía en ellas como el primogénito de la actriz que protagonizó telenovelas como amor real y el privilegio de amar. Pero se confirman que estas imágenes son falsas y la supuesta relación de Adela extramarital con el político mexicano Carlos Salinas de Gortari no está comprobada. En fin, un sinnúmero de detalles que están en duda sobre esta artista. Pero hay alguien muy cercana a la actriz que nos confirma algunos detalles sobre el artista. Pero quédate hasta el final del video para que te enteres de los verdaderos detalles revelados sobre Adela Noriega. En entrevista para el programa Alay Chisme, la productora Carla Estrada y amiga personal de Adela Noriega reveló si la actriz había tenido o no un hijo con este expresidente de México. Claro que no. Claro que Adela no tiene ningún hijo. Adela es una niña maravillosa que ojalá encontrara una pareja y ojalá pudiera haber tenido un hijo. Pero la verdad no. Yo estuve con ella. Sé perfectamente que no tiene ningún hijo comentó Carla Estrada. La productora fue cuestionada sobre la versión que se manejó hace algunos años sobre la esposa de Salinas de Gortari y se dice que había golpeado a Adela Noriega en el hospital. Cuando la actriz supuestamente había dado a su hijo. Ante esto Estrada aseguró que solo eran mitos. Ahora veamos que nos revela un periodista llamado Carvajal sobre la supuesta relación de Adela con Salinas de Gortari. Durante una participación en el programa Chisme no Lie, el periodista Jorge Carvajal brindó detalles sobre la supuesta historia de amor entre Adela Noriega y el político mexicano. Según el periodista, el primero en confirmar esta relación en los 90 fue el periodista Rafael Lore de Mola, quien dijo que la actriz había sido ingresada en el hospital inglés porque estaba a punto de dar a luz a un hijo de Carlos Salinas de Gortari. Estuvo hospitalizada Adela Noriega porque me iba a dar a luz, porque iba a tener su bebé. Se habló en algún momento que habían sido gemelos, pero no fue uno en realidad. Ya lo confirmé, fue un hijo nada más, un hijo de Carlos Salinas de Gortari, hijo Carvajal. Además, Carvajal relató aquel momento por el que fue cuestionado Carlas Estrada, en el que supuestamente la entonces primera dama de México cachetió en el hospital a Adela Noriega. Rafael Lore de Mola dijo en aquel momento que había llegado Cecilia Ocelli de Salinas, la esposa de aquel momento, y estaba como primera dama de México. Llegó al hospital inglés a cachetear Adela, recién parida, y los gaduas de ambas mujeres las estuvieron que separar, dijo Jorge Carvajal para Chismen Online. Bueno, para nosotros son muy importantes todos sus comentarios, y por eso los tendremos en cuenta, para responderlos. No olviden suscribirse y dejar un like en nuestro canal. Gracias.